Música Música A la moti, huatlan, panuco y amatlan, cerro azul, tepechín, le potrero Narangos y chico, no solo a mi platón, de palenque en palenque te vieron Pero ibas al salón a aplacarte el vagón, que aplacabas con aguas de lluvia Habla ya del glamour que te da el manicure y los tintes que te han vuelto rubia Se te olvido, se te olvido, se te olvido tu bateca La del temor, la del bocol, chamis de zica reseca Música No te gustes huatlan, no te hará Dalazán, pueblo viejo tampoco te gusta Tan pico alto es peor, tlacolula que horror, temapachi y el higo te asustan Más recuerde que al fin con garán y violín, con cadencia que el alma se mete El huapango y el sol, tu hueril corazón, arrullaron con dulce balsete Se te olvido, se te olvido, se te olvido tu bateca La del temor, la del bocol, chamis de zica reseca Para ti lo mejor es París, Nueva York, Buenos Aires, Madrid o Venecia Tanto Yuque y Tempoal te parece muy mal Atame a huella tus pandes precias Sin embargo mujer tienes que comprender que aunque de tu azteca te apenas Desde mayo hasta abril llevarás a Gawil, Changa, Gudi, Machuco en las venas Se te olvido, se te olvido, se te olvido tu azteca La del temor, la del bocol, chamis de zica reseca Se te olvido, se te olvido, se te olvido tu azteca La del temor, la del bocol, chamis de zica reseca La del temor, la del temor, chamis de zica reseca